Música Para poder realizar la determinación de nitrito de sodio en una muestra de problema lo primero que debemos hacer es preparar nuestras soluciones en este caso vamos a comenzar preparando la solución de nitrito de sodio que va a ser nuestro problema vamos a utilizar una balanza analítica vamos a introducir en el platillo el vidrio de reloj y vamos a suprimir el botón tarar ¿Por qué se realiza esto? para que podamos despreciar la masa de nuestro vidrio de reloj en este primer paso vamos a intentar pesar lo más exactamente posible 0,5 gramos de nitrito de sodio recordemos que al momento de anotar nuestra masa tomada tenemos que tomar en cuenta todas las cifras significativas para disolver nuestro nitrito de sodio vamos a tomar nuestro vidrio de reloj con nuestro nitrito de sodio vamos a depositarlo en un beaker pero en nuestro vidrio de reloj que han recibido de nitrito de sodio para estar seguros de que todo nuestro nitrito de sodio esté en nuestra disolución preparada vamos a hacer varios enjuagues a nuestro vidrio de reloj vamos a añadir también mientras realizamos esto varios mililitros de agua ionizada a nuestro beaker que no superen los 100 mililitros obviamente ya que nosotros tenemos que llevar aforo a un balón aforado de 100 mililitros ya una vez disuelta totalmente nuestra sal vamos a depositar nuestra solución en nuestro balón aforado para esto vamos a introducir nuestro agitador de vidrio en la boca de nuestro balón aforado para que nuestra solución no toque la parte esmerilada ya que si toca esta parte esmerilada pues vamos a estar perdiendo su soluto que en este caso es el nitrito de sodio y no sería tan exacta nuestra preparación hacemos varios enjuagues tanto a nuestro agitador de vidrio como a nuestro beaker para saber que no se queda ninguna muestra en nuestro beaker ahora con una pipeta pastedur vamos a llevarlo aforo gota a gota con agua de ionizada tenemos que completar hasta el aforo, hasta la línea que se encuentra en el cuello de nuestro balón aforado debemos agitar 15 veces como se observa en el video y siempre tenemos que rotular respectivamente nuestras soluciones que preparemos para la preparación de la solución de permanganato de potasio vamos a pesar lo que nos indica en la guía lo más exacto posible que sea 0,1612 pues en este caso pesamos 0,1615 pero igual nos acercamos demasiado y tenemos que anotar también este dato ya que con este dato vamos a trabajar para los cálculos de igual manera como se realizó con la preparación de nitrito de sodio vamos a comenzar a hacer la preparación de la solución de permanganato de potasio pero en este caso vamos a llevarlo a un volumen de 50 mililitros entonces nuestro balón aforado que estamos utilizando es de 50 mililitros entre más clara quede nuestro wicker ya que tenemos que hacer diferentes enjuagues más exacta va a ser nuestra solución si nos queda fucsia nuestro wicker y nosotros ya completamos el aforo de nuestro balón aforado de 50 mililitros quiere decir que nos hace falta mejorar este aspecto al momento de preparación de soluciones para la preparación de la solución de ácido sulfúrico 2 normal debemos hacerlo de la siguiente manera ya que encontramos una solución stock de ácido sulfúrico 10 normal vamos a tomar una alícuota con una pipeta aforada de 10 mililitros pero antes de esto tenemos que purgar nuestra pipeta aforada como se purga tomamos una pequeña alícuota de nuestra solución stock hacemos una pequeña jugada por toda nuestra pipeta aforada y desechamos este residuo ahora si vamos a tomar 10 mililitros de nuestra solución stock de ácido sulfúrico 10 normal y vamos a llevarlos a un balón aforado de 50 mililitros y vamos a aforarlo con agua de ionizado y lo vamos a agitar correctamente y de esa manera nosotros preparamos nuestra solución de ácido sulfúrico 2 normal ya para la determinación de nitrito de sodio vamos a hacer lo siguiente vamos a llenar nuestra bureta con la solución de nitrito de sodio que preparamos la cual la concentración no conocemos vamos a purgar nuestra bureta de como lo ven en el video agregando una pequeña alícuota y poniendo la bureta de manera horizontal y dándole vueltas para poder purgarla ahora vamos a coger nuestro elermedier número 1 vamos a tomar 10 mililitros de nuestra solución de permanganato de potasio recordemos que siempre tenemos que purgar todos nuestros materiales volumétricos ya sean puretas pipetas aforadas o pipetas graduadas ahora si vamos a tomar los 10 mililitros en una pipeta aforada de 10 mililitros recordemos que esa pipeta aforada nos asegura que tomamos 10 mililitros exactamente ni más ni menos los llevamos a nuestro elermedier de 150 mililitros y a continuación agregamos 15 mililitros de nuestra solución preparada de ácido sulfúrico 2 normal utilizando nuestra proeta de 25 mililitros de 25 mililitros ahora comenzamos a titular gota a gota con nuestra solución de nitrito de sodio que se encuentra en nuestra ureta esperando a que nuestra coloración fucsia intensa pase a una solución incolora tenemos que hacerlo gota a gota y la última gota que nosotros añadamos y nuestra solución se torne totalmente traslucida ese va a ser nuestro volumen desalojado de nuestra ureta y con la cual vamos a comenzar a proceder a hacer los cálculos como pueden observar ya estamos a una gota de tener nuestra solución incolora ok listo, ahí está y vamos a mirar el volumen desalojado de nuestra ureta que es de 6,9 mililitros vamos a tomar en cuenta ese dato y vamos a repetir el procedimiento de la volumetría dos veces más entonces recordemos 10 mililitros de permanganato de potasio 15 mililitros de ácido sulfúrico normal y llevamos de fucsia intenso a un incolor en este caso gastamos 7.1 mililitros y en el siguiente va a ser 7 mililitros estos tres datos lo hacemos por triplicado ya que tenemos que sacar un promedio de esas tres y el promedio de esos tres volúmenes es 7 mililitros con los cuales realizaremos los siguientes cálculos lo primero que debemos hacer es mirar que nuestra ecuación esté balanceada siempre y siempre ahora como nosotros conocemos el volumen y la concentración que utilizamos de permanganato de potasio podemos encontrar las milimoles que utilizamos como nuestro permanganato de potasio es nuestro reactivo limitante podemos hallar cuáles son las milimoles de nitrato de sodio que hay en la muestra y como determinamos el volumen gastado para que tengan estas milimoles podemos encontrar la concentración de nuestra solución problema de nitrito de sodio ya encontramos la concentración y partiendo de esta concentración podemos hallar el porcentaje de pureza como lo muestra la siguiente ecuación ¡Gracias!